Conexión Cultural llegó a la Colonia Tobar para mostrarles esta icónica ciudad llena de historia y cultura. Está ubicada a 65 kilómetros de Caracas y a una altura de casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, con clima de montaña y con temperatura promedio de 16 grados centígrados. La Colonia Tobar es la capital del municipio Tobar en el estado de Aragua. Y es conocida como la Alemania del Caribe. En 1840 se inició un plan de la mano de Agustín Codazzi para atraer inmigrantes que pudieran potenciar la agricultura en Venezuela. El Palmar del Tuy, como originalmente fue llamada, se fundó en el año 1843 por unos inmigrantes alemanes. Este lugar fue seleccionado por guardar similitud geográfica y climática con el pueblo de origen de sus fundadores. Su actividad económica depende principalmente del turismo y la agricultura, en donde destacan el cultivo de fresas y duraznos. Estos rubros son originarios de la cultura europea y los fines de semana y días feriados son exhibidos por los agricultores y artesanos en el casco central. La iglesia San Martín de Tours, ubicada en el centro de la ciudad, es una copia fiel de la ciudad de sus fundadores. En 1994 esta estructura fue declarada Monumento Histórico Nacional y dentro de ella se encuentra la imagen de su patrono, traída por sus fundadores desde su natal Alemania. Uno de sus grandes atractivos es la arquitectura de estilo alpino, que le da un toque característico al lugar. Las casas de la ciudad están realizadas según el estilo europeo, donde destacan los chalets construidos en madera y pintadas en colores blanco y café. Y desde aquí Conexión Cultural te invita a conocer esta tierra mágica. Si te gustó este video, dale like y comparte. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¿Verdad que está bello y hermoso? Hermosa. Mira esa iglesia que tenemos ahí, espectacular. Que importa lo que digan, lo que digan los demás. Si yo me voy aquí o me paro, pues ya me da igual. Quato. 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 Gracias.